¿Cómo estáis familia? Bienvenidos, aquí el Capitán Caris os habla Subir a bordo Subiros, abajo tenéis la acción Suscribiros, casi 45.000 personas En el transatlántico del amor Del salseo, de las parodias De la gente que he conocido de Hollywood Risas, lloros Suscríbete, lo escuchas Es la música del éxito Hay risas Mira, la gente se lo está pasando bien este canal El Capitán Caris te invita A que te subas También está la opción de unirse, por 0.99 Tendremos un local BIP, donde los dos no pueden entrar 140 miembros ya Mira, escucha las olas Mira Todo chill out ¿Qué esperas para suscribirte? Suscríbete, es totalmente gratuito Mira, mira El Capitán Caris te invita A su camarote también Pero para charlar solo y reírnos Tú mismo En ti queda Si quieres suscribirte bien Si quieres ir a otros canales A pasar penuria Tú mismo Somos pocos Pero valientes Somos pocos Pero los mejores La mejor comunidad de YouTube Tú mismo decide El barco del Caris Suscríbete Bueno Ya está, ¿no? Bueno, después de esto Suscribiros Y todo el rollo ese Vamos a darle caña, ¿vale? Es que Marina Yers La ha vuelto a liar Voy directo a Reno ya Después de esta presentación Increíble, ¿vale? Marina Yers La ha vuelto a liar Aquí tenemos la página Y es que Marina Yers Ha sido training topic En Twitter Ha sido training topic En Twitter Ya sabemos que esta chica Cada mes Tiene que liarla en Twitter O en las redes sociales Para ser tendencia Hace dos semanas No se quería poner mascarillas Y fue tendencia Porque dice que el coronavirus Poco más que era todo mentira Y ahora Pues la ha vuelto a liar La ha vuelto a liar Con una cosa Ojo Que tampoco Vamos a analizarlo bien Que es que la chica Ha hecho una promoción Con unas páginas De fútbol ¿Vale? Unas Sabéis las páginas de fútbol estas Betwin William Hill Todas estas páginas Donde tú, por ejemplo Pones 50 euros Que gana el Madrid Y si gana el Madrid Te llevas 500 Ahora, si pierdes Lo pierdes todo, ¿no? Eso cada uno Que haga lo que quiera También te digo yo Que si mañana viene a mí Y me viene Betwin O William Hill Y me dice ¿Quieres hacer una promoción Con nosotros? Yo la aceptaría Creo que Que me sigue gente Bastante adulta Que tú sabes Donde metes el dinero No lo veo esto Como una traga perra Creo que La ludopatía Es mucho peor Creo, ¿eh? Aunque, a ver Si se te va la olla Por internet También te puedes gastar Mucha pasta Pero yo creo que No hay que machacar A la chavala Por hacer una promoción Porque he visto Mucha gente que las hace De hecho he visto Streamers En Twitch Jugando en directo A traga perras Y gastándose dinero Y teniendo 20.000 espectadores Me parece mucho peor eso Ahora que yo haga una promoción Yo O Marina Yers O compañeros míos En plan Hola, mira William Hill Si entras Son 20 euros de bienvenida Y tú sabrás Lo que tienes que apostar ¿No? En fin Es mi opinión El problema que tiene esta chica Es que ha hecho una promoción Porque yo he visto Las historias A las 4 o 5 de la tarde Y luego la ha borrado todo Entonces algo huele mal ¿No? Y es que Hay varias influencers Como ella Que tienen Parece que han puesto El mismo comentario Y ahí es donde huele Y se nota que están engañando Porque yo si hiciera una promoción Por ejemplo Yo fulanito y menganito Pues yo no copiaría Me dijera la empresa Tienes que poner lo mismo los 3 Y le diría ¿Tú eres tonto o qué? Yo voy a ponerlo que a mí me apetezca Voy a hacer la promoción Como yo vea ¿No? Que tengo que hacerla ¿Cómo voy a poner yo? Si mete 100 Gana 50 Porque lo he hecho yo esta tarde El otro El otro Entonces va a ver el público Va a decir Oye Los 4 Habéis ganado lo mismo Que casualidad ¿No? Pues esto es lo que ha pasado ¿No? Vamos a leer un poco Que han hecho un hilo aquí en Twitter Últimamente muchos influencers Están promocionando una estafa Acerca de apuestas deportivas Que no os podéis tragar Abro hilo También te digo Que todo el tema de William Hill Betwin y todo esto Esto en todos los programas de televisión En los anuncios de televisión Etcétera Están O sea salen ¿No? O sea que es todo legal ¿No? Legal Ya me entendéis ¿No? ¿Vale? Y es que esta chica Le preguntan ¿Cuánto ganas al mes en Instagram? Y dice Eso es un poquito privado Pero os lo puedo contar Es que hace poco Empecé a apostar en el fútbol Y es con lo que más estoy ganando El otro día empecé con 30 euros Y acabé con 1040 Es en una tarde O sea brutal ¿Vale? Dice esta chica Pero es que luego Marina Yers ¿Vale? ¿Cuánto ganas en las redes sociales? A ver eso es un poco privado Jaja Pero os lo puedo contar Decir con lo que estoy ganando Ahora bastante Es apostando al fútbol El otro día empecé con 30 euros Y acabé con 1040 En una sola tarde ¿Sabes lo que te digo? O sea Que esto sí que huele Esto se nota que están engañando al público Tío Joder O sea ya no Ya no por el hecho O sea si tú quieres jugar Juega Pero que no me cojan Dos influencers Con un millón de seguidores Porque creo que Marina Yers Tiene un millón y medio Y copia lo mismo Que otras influencers O sea todo el mundo Ha apostado 30 euros Esa tarde Y todo el mundo Ha ganado 1040 euros Joder Ser un poco más discretas ¿No? ¿Vale? Entonces Aquí bueno Dame una pregunta ¿Cuántos años tienes? 21 Pero yo quiero ir aquí Que es lo que me interesa ¿No? Aquí Explica un poco más El tema de las apuestas Es más sencillo de lo que parece Yo estoy en un canal gratuito De Telegram Que me recomendó un amigo Y por ahí Pasan los partidos de fútbol En los que hay que meterles Y yo los copio y listo Hay canales de Telegram Donde Se supone Que tú pagas al mes 30 o 40 euros Y el tío Es un Estadísticas Que te cagas Tiene controlado Todos los partidos Sabe cuando Bueno lo sabe tú ¿No? El típico tío Que de esto Pero en verdad O sea yo Particularmente Os consejo A la gente Que de vez en cuando Le gusta pues Yo que sé A la semana Gastarse 10 euros 15 euros Apostando en el equipo En su equipo A lo mejor tú eres del Madrid Del Sevilla O del Barça Y tú voy a apostar 10 eurillos Que gana el Barcelona Y gano 80 por ejemplo ¿No? Y ya está No quiero más De hecho Yo he jugado a eso Yo lo que pasa es que De 10 euros no he pasado O sea yo nunca he puesto He apostado 50 pavos Porque a mí me duele Perder eso Pero 10 eurillos De que marca Cristiano Y ganamos 2-1 He ganado a veces tío De hecho una vez gané 220 euros Ya te digo A lo mejor llevo 2 años Que no lo he vuelto a jugar ¿No? Y tengo amigos Tengo amigos que lo hacen ¿No? Ponemos 5 euros cada uno De bote común Yo no Pero ya te digo Que tampoco lo veo mal ¿Eh? Pero todo el tema este De Telegram Es como si yo Ahora grabo un vídeo Y digo Chicos Me pagáis 40 euros Que yo voy a decir El Madrid que va a hacer Y claro Luego si fallas Bueno las estadísticas Ya sabéis como son No se que No se cuanto Para mí eso es un engaño a bobos O sea Si yo quiero apostar 10-0 Le apuesto Digo gana el Madrid Pues gana el Madrid Pierde el Madrid Pues pierde el Madrid No tiene que venir un tío Como dice esta Dice Dice que el grupo de Telegram Es gratuito Mentira Los grupos de Telegram De esta gente Que ya los sigo yo siguiendo Hace tiempo Son todos de pago Te dejan entrar 4 o 5 partidos Y luego te dicen No hay un grupo Que es VIP Que vale 30 o 40 euros al mes Ya te lo digo yo que si Vale Entonces tal Y aquí mira ves Si que es surrealista Pero os dejo las capturas Y te pone aquí El Betis No se que No se que No se cuanto ves Metí 30 euros A los partidos Que me dijeron Y salieron Y pone que ha ganado 109 Ves Aquí te está enseñando Lo que ganó Del Milan Tal No se que Dice Y con lo que iba ganando Iba metiendo Los que decían Y acabé con 1043 Yo estaba flipando Y la otra La otra influencer Lo mismo En vez de estar flipando Estaba casi llorando Claro Aquí cambian un poquito Vamos a cambiar un poquito El final Vale Ya sabéis que no suelo promocionar nada Pero me habéis preguntado Más de 200 personas En pocos minutos del canal Y aquí pone el canal del Telegram Que el tío lo da de esto Y aquí No suelo promocionar nada Pero estoy viendo Como os interesa bastante Cambian un poco Las frases y tal Pero es lo mismo Me acaba de hablar Jaja Va a hacer otro reto De 30 a 1000 No se que Primeras 500 personas Mira, mira ¿Ves? Todo Dice este chico No es ninguna estafa Son tipster Nadie te obliga a darles tu dinero Tú decides si seguir o no Sus consejos y ya está Si estudian los mercados De las apuestas Te recomiendo Te recomiendan algunas Esa es su forma de hacer publicidad Porque se están prohibiendo En televisión, etc Lo del tipster este Que dice este tío Lo que acabo de decir Son personas que Estudian El fútbol No se puede estudiar ¿Vale? A no ser Que me digas Que hay ahí Un complot Y los árbitros Estén comprados Como haya habido Apuestas ilegales Porque se han descubierto Que no hay apuestas ilegales Pero realmente El fútbol Esta tarde mismo El Madrid ha jugado Que daba pena jugar Y si no es por Varane El central que mete dos goles El Madrid pierde Tú imagínate Huesca-Real Madrid ¿Tú por qué no apostarías? Por el Madrid, ¿no? Jugando en el campo del Huesca Que es el último Pues él apuesta sin el culillo El Madrid ¿Me entiendes lo que te digo? O sea Que aquí esta gente que va No, yo soy tipster Yo analizo el mercado Tú analizas una mierda Ahí no hay nada Y yo digo una cosa A mí me parece increíble Porque esto Que ha hecho esta Al final no deja de ser Que está promocionando A alguien que le ha pagado dinero Vale, perfecto Yo ahí no me voy a meter Lo raro Es que ha borrado todo O sea Una de las cosas más raras Que yo veo ¿Por qué ha borrado Todos los stories? Los ha borrado todos Porque ha sido tendencia Diciendo Pero tía Si estás poniendo Los mismos comentarios Que otras influencers Si es que no habéis innovado O el que te ha contratado Para hacer esta promoción Puede haberle dicho Oye Tú pon esto Y la otra le ponga otra Pero es que ponen lo mismo Se huele O sea Yo gano 1.040 Pero una tía que vive en Canarias Ha apostado lo mismo que yo Y también ha ganado 1.040 Y otro de Francia también Qué casualidad, ¿no? En fin Bueno Yo creo que al final La Marina Ayer Como siempre metía en problemas Tío Por su cabeza Tío Porque es que yo te digo en serio Con un millón y medio De seguidores en Instagram En Twitter En TikTok En todos lados En YouTube Tienes que se meten Estos jaleos ¿Por qué le habrá dado El tipster Este 1.000 pavos? ¿Tú te doy 1.000 pavos Y me haces esta promoción? ¿500 pavos? ¿800? Tienes que meter estos jaleos En fin Fíjate y digo chicos Yo os doy un consejo ¿Eh? Yo ¿Para qué os voy a engañar? A mí las tragaperras me dan asco Ya sabéis Todo el mundo que trabajo En la construcción Y en la construcción Ya sabéis Que vamos a echar cortado Por las mañanas Bueno Vamos a salvar a tomar YouTube cortados ¿No? Y siempre están las tragaperras Y a mí me dan asco Las tragaperras ¿Vale? O sea No soporto No me gustan nada Paso de esa mierda Creo que es engañar dinero Y luego Pues todas las cosas por internet Las tragaperras El bingo online Y todas estas cosas Pues a mí no me gustan ¿Que a esto del fútbol he jugado? Sí Porque soy fanático del fútbol Porque juego la quiniela ¿Vale? Y porque alguna vez le he dado Que llevo 2 o 3 años Que ya ni juego Que al final Metes 10 Ganas 20 Guardas los 20 Sacas 15 Dejas 5 para seguir jugando Y al final te vas a sacar de pobre ¿No? Ya te digo Lo máximo que saqué Fueron 220 con 5 euros Que digo Hostia Pero ya te digo Pero si jugáis chicos Sea lo que sea Lo que juegue A mí me da igual Porque vosotros La mayoría sois adultos Jugar con cabeza Jugar con cabeza Porque ya sabéis Que hay muchas familias arruinadas Mucha gente que está Enganchada a ludopatía Y eso es muy malo ¿No? Y desde aquí Yo no voy a incitar A que la gente juegue Ahora Que el Betwin este Y el William Hill y compañía Esto no deja de ser algo ¿Qué te digo yo? No son como las tragaperras Para mí Bajo mi punto de vista El tema de las lucecitas Que llega un momento Que las lucecitas Sabéis que las lucecitas De las tragaperras Son las que incitan A los ludopatas A seguir jugando A seguir jugando A seguir jugando Que luego al final Del fútbol Dices tú Le puedo meter 10 euritos A que gana el Madrid Gana el Barça Y gana el Valencia Porque entiende un poco De fútbol Perfecto Ahora También te digo Si no entiendes de fútbol No insistiría nadie A como Marinayer Por ejemplo ¿No? A decirle Hostia pues mira Si metes 30 euros Va a ganar 1040 Porque es imposible Es casi imposible ¿No? Pero bueno En fin chicos Jugáis a lo que jugáis Yo ahí no me voy a meter Tenéis cabecita Pues dicho esto Mira Estornudado Estoy bien Pero lo digo Jugáis a lo que jugáis Siempre con cabecita Chicos Y si podéis jugar A la primitiva Mejor Porque si os toca A la primitiva O saca de la pobreza Por aquí dejo vídeo Por aquí el botón De suscripción Os quiero Gracias por estar ahí Siempre Darle caña al vídeo De Liam Neeson Que está muy chulo Os lo dejo por aquí Que cuando lo conocí Y aquí hago un vídeo De risa Mañana tendréis parodia Y sois los mejores